La franja de Gaza se quedaría sin energía en los próximos minutos después de que Israel desconectara de la región de su red, eso el mismo día que comenzó la escalada de la violencia, así lo ha confirmado la compañía eléctrica del enclave. En 96 horas en Israel se han reportado 1.200 personas muertas, mientras que en Gaza son 1.055, eso sin contar los 1.500 cuerpos de milicianos que el ejército israelí aseguró haber hallado. El grupo islamista jamás negó el asesinato de mujeres, niños y adultos mayores luego de la denuncia de Israel y la ONU ha actualizado la cifra de desplazados en Gaza, ya son más de 263.000. Bien, 11 ciudadanos latinoamericanos han muerto en Israel, eran de Argentina, Brasil y Perú, hay dos colombianos que permanecen desaparecidos y para conocer detalles de lo que sucede con los connacionales en esa región, saludamos a la embajadora de Colombia en Israel, Margarita Manjarres, ella está en Tel Aviv, embajadora buenos días. Buenos días Marco, buenos días a todo el equipo, buenas tardes acá. Sí señora, buenas tardes, son las 2 de la tarde, 30 minutos, un poco más tal vez en Tel Aviv. Embajador, ustedes han concentrado la atención en los turistas, en los colombianos que están de pasos porque a fin de cuentas no tienen, digamos, un lugar fijo donde quedarse, una residencia. Esta madrugada salió de Colombia el avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que servirá dentro de esa primera etapa de repatriación de los connacionales. Actualicemos las cifras, ¿cuántos colombianos han atendido, cuántos ya han regresado y cuántos se vienen en ese vuelo humanitario que ha enviado Colombia? Sí, bueno, nosotros hemos atendido a más de 300 personas de las que tienen esa calidad como lo han mencionado turistas, personas de paso y atención significa muchas cosas. Los grupos que ayudamos a reasignarles vuelos, los que estamos dándoles atención personalizada, orientación, los estamos poniendo en las listas, dándoles toda la información que requieren, etcétera, etcétera. Y a quienes tenemos en la lista de prioridad con una característica, la instrucción de presidencia, la voluntad del canciller, del ministro de defensa y de todo el Estado colombiano. Y por supuesto de nosotros aquí que estamos sufriendo la situación junto con ellos y entendemos la angustia y la necesidad de salir. Es que todos los que quieran y sean colombianos puedan regresar a nuestra patria. Obviamente eso requiere una logística, unas etapas y unas organizaciones bastante, bastante dispendiosas que nos consumen todo nuestro tiempo, pero lo vamos a hacer. En esta primera etapa tenemos el grupo de turistas por las condiciones que has anotado. Y dentro de ese grupo tenemos a personas mayores de cierta edad que hemos categorizado con problemas de salud, con alguna emergencia o un riesgo grande de algún estrés psicológico mayor, por ejemplo, y también a las familias con niños. Y a partir de ahí vamos depurando la lista. En este momento el vuelo que salió de Colombia a las 3 de la mañana va a salir de un grupo de 108 personas mañana. Tenemos un problema con el sonido de la embajadora. Ya vamos a conectarnos nuevamente con usted, embajadora. Si nos escucha, creo que se está tapando el micrófono. Ya vamos a verificar con nuestro equipo técnico. Estábamos hablando con la embajadora de Colombia en Israel que entrega detalles de esta misión humanitaria del gobierno colombiano para repatriar, para traer a casa alrededor de 200 colombianos que hacen parte de esos casi 300. Ya que ha atendido la cancillería en ese país en medio del recrudecimiento de la violencia, los combates entre Israel y Hamas. Que como lo reportábamos ya dejan alrededor de 3 mil personas muertas, contando también civiles y soldados que han fallecido en un poco más de 96 horas de guerra. Lo que estamos viendo en pantalla o veíamos hace minutos tenía que ver con los aviones de la Fuerza Aérea Colombiana. Uno en específico que salió a las 3 de la mañana desde Catam y que servirá dentro de esa primera etapa de la que nos hablaba en la que ciertos ciudadanos están siendo priorizados. Embajadora, retomamos con usted la comunicación y nos estaba explicando cuántos colombianos iban a regresar en esa primera etapa. Sí, entonces con los criterios de priorización tenemos 108 personas que van a volver a Colombia mañana, van a salir de aquí a las 10 de la mañana con destino. Van a hacer una escala en Lisboa, allá nuestra embajada, nuestro consulado también está mirando toda la atención y les van a dar unos kits de alimentación y bebidas, porque tienen después un viaje de 9 horas, la Fuerza Aeroespacial dispuso a un médico que viene con la tripulación y esa persona también está atenta a cualquier emergencia, a brindar todo el apoyo que necesiten durante el viaje, de manera que confiamos en que este sea un primer regreso exitoso. Y después de eso tenemos el mismo vuelo, deja a estas personas a Lisboa y allá embarcan en el segundo avión hacia Bogotá. Ese vuelo regresa a Tel Aviv y no les puedo decir la hora exacta o cómo lo vamos a hacer, pero allí vamos a embarcar al segundo grupo y eso va a ser también muy, muy pronto. Calculando cómo van las cosas, el segundo grupo estaría en Bogotá el viernes. ¿Cuántas personas aproximadamente con los dos grupos, embajadora? Pues si estamos hablando de entre 105 y 108, tú puedes hacer la suma, que yo ya ni siquiera puedo sumar. Claro, claro, sí señora. Hablemos de la capacidad de los aviones para aterrizar en Tel Aviv. 210 personas, 220 más. 210 aproximadamente van a regresar en esta, que es una primera etapa como usted nos estaba contando. Le iba a preguntar por la capacidad de los aviones colombianos para aterrizar en Tel Aviv. Hemos visto en estos días vuelos incluso de aerolíneas comerciales que tienen defensa contra misiles o defensa antiaérea. ¿Qué tan segura es esa llegada y ese despegue nuevamente del aeropuerto allá en Israel? Pues por el momento nosotros tenemos un par de seguridad por parte de Israel. Ellos están apoyándonos con toda la logística de los volos de repatriación, no solamente a Colombia, sino a todos los estados que están en estas mismas circunstancias, llevando a sus nacionales. Nadie ha tenido ninguna emergencia. Obviamente nuestras propias fuerzas, por precaución y conociendo la situación de la zona, hacen sus rutas de vuelo y sus planes de vuelo de la manera que se garantice la seguridad. Y en el momento no ha habido ninguna emergencia, no hay ninguna alerta al respecto y estamos confiando en que eso va a seguir así. Sí, embajadora, quería preguntarle por los ciudadanos colombianos desaparecidos, los dos específicamente que teníamos información que han participado o estaban participando cuando comenzó el ataque de este festival de música allá en Israel. ¿Qué información tienen ustedes sobre estos dos connacionales? Bueno, digamos que ese es el caso que junto con las familias en Gaza, todos los casos son tristes. Ese es el caso que nos llega más al corazón. Hemos expresado la solidaridad con los padres. Ellos, toda la familia, incluidas las personas desaparecidas, son ciudadanos israelíes, pero también son ciudadanos colombianos con doble nacionalidad. Ellos residen acá y pues obviamente nos duele muchísimo la situación. Ellos desaparecieron en esa fiesta y los padres inmediatamente se hicieron en contacto con las autoridades locales. Después hicieron las pruebas de ADN. Nosotros hemos dado el acompañamiento, sobre todo al principio hablamos con la tía de ellos, ahora con el padre. La cónsula ha estado encargada de eso y están esperando y parece que muy pronto va a haber una respuesta de las autoridades sobre finalmente qué ocurrió. Pero no quiero seguir hablando de ese tema por respeto al dolor de la familia y a las circunstancias personales que están viviendo. En su momento se comunicarán los avances cuando tengamos respuestas oficiales, nos las comuniquen a nosotros los autoridades oficiales y la familia también atendiendo a su privacidad decida cómo informar qué ha pasado con ellos dos. Claro, definitivamente y muy difícil. Además que las familias se tengan que enterar en una situación como esta del paradero de sus familiares por medio del medio de comunicación. embajadora, usted está en Tel Aviv, cuéntenos cómo está usted y cómo están los colaboradores de la embajada. ¿Cuál es el panorama en una de las ciudades en las que hemos reportado los sonidos de las sirenas antiaéreas durante todos estos días en medio del recruecimiento de la violencia? Muy bien, nuevamente tenemos fallas con el micrófono de la embajadora. Ya vamos a revisar nuevamente con nuestro equipo técnico y le estaba preguntando a la embajadora sobre esa situación, el día a día en Israel, en Tel Aviv, que es una de las ciudades que ha estado en alerta durante las últimas 100 horas por la escalada de la violencia en la región. Este grupo, esta organización jamás que ha estado lanzando ataques contra varias ciudades, sobre todo las cercanas a la franja de Gaza. Tel Aviv es una de ellas, está en el occidente de Israel, una zona costera, un poco más al norte, pero a fin de cuentas cercana a la franja de Gaza, que digamos es esa frontera, ese punto en el que se están cometiendo estos vejámenes que hemos reportado en los últimos días, los ataques de Hamas y también la respuesta del gobierno israelí. Vuelvo con usted, embajadora, y nos estaba narrando el día a día, el panorama el día de hoy en Israel. Sí, mira, la situación nosotros, todas las personas que recibimos acá la hemos vivido, pero no en estas proporciones ni en esta naturaleza. Obviamente es diferente, pero nos sentimos seguros. Estamos ubicados en una parte del país en la que el escudo antimisiles funciona perfectamente y tenemos el acompañamiento general que a su población hace Israel. Pero el estrés psicológico es bastante alto. Nosotros escuchamos las explosiones, tenemos las noticias, estamos cercanos a los casos de los colombianos, tanto acá como en Palestina, y eso es algo que nos toca demasiado. Y gracias a Dios puedo decirlo, tengo una experiencia muy grande, mi equipo tiene una gran experiencia, todos somos funcionarios de carrera diplomática, además de los agregados militares, que ellos también tienen esa experiencia y han sido un apoyo increíble. Todos estamos abocados a nuestra buena cara y nuestra voluntad, a pesar de que tengamos también la angustia que no vamos a ser evidentes porque nuestra responsabilidad es esa. Y pueden contar con nuestra ecuanimidad y con nuestras estantes y con que vamos a tomar las decisiones adecuadas si estamos haciendo las cosas de la mejor manera. Yo tengo una situación personal con mis hijas acá. Todas las familias están pensando si deben sus familiares regresar a Colombia o no. Por el momento todos estamos como convencidos de que debemos estar juntos y cuando se tome la decisión de que si tienen que regresar o no, será según la evolución de las circunstancias. Tenemos que esperar porque esto puede cambiar de un momento a otro para mejorar o para empeorar. Entonces no queremos acelerarnos. Mi prioridad y la de mi equipo y la del gobierno es que salgan los colombianos y acompañaremos hasta el final. Nosotros somos como el capitán del marco y vamos a hacer los últimos en salir. Una gran labor la que están haciendo ustedes con los colombianos en Israel antes de despedir la embajadora. Y muy rápidamente, ¿qué pasa con los connacionales que están en territorio palestino, en Gaza, también en Belén y en otras ciudades que ustedes han reportado? ¿Lo ha hecho la Cancillería? Sí, bueno, los que están en Cisjordania o en Cuba, afortunadamente no hemos tenido reportes de que tengan una afectación grave, pero allá están residentes colombo-palestinos y turistas o profesores, familiares de personas que están allí de paso. A esas personas, las que están de paso, los turistas, están en la lista de evacuación común y corriente con la prioridad que te acabo de decir. Y la salida va a ser posible porque tenemos las condiciones y los permisos para hacerlo. Los residentes colombo-palestinos y los residentes colombo-israelíes que están acá tienen otra condición en esta prioridad, que es la que expliqué al comienzo. Tenemos que esperar un momento a terminar de los grupos prioritarios y seguramente y muy pronto haremos la atención de las solicitudes de quienes se quieran ir. Hay un caso especial que quiero recalcar o una situación que quiero aclarar aprovechando este espacio porque ya me tengo que ir. Sí, señora. Aquí también dentro de los residentes hablamos de quienes tienen familia, amigos, toda su vida aquí. Obviamente ese es un grupo especial, pero tiene unas condiciones que les permite estar y no salir tanta en el grupo. También están los trabajadores colombianos y me refiero, por ejemplo, deportistas, personas que están aquí con un contrato. Se consideran residentes por el tipo de visa que traen. El caso de los deportistas, por ejemplo, es muy particular porque ellos vienen contratados por un club, por un equipo y en ese contrato tienen que estar las eventualidades de casos como estos y la obligación del contratista y de quien lo trajo de buscar que vuelvan sanos y salvos al lugar de donde los trajeron. Nuestra recomendación para esos casos, entendiendo la ansiedad y la emergencia, es que primero se agote la vía con la obligación contractual que tienen con el club o con el equipo que los trajo y si ya eso no se puede, por supuesto que nosotros los vamos a atender y los estamos atendiendo y los pondremos en las listas también para priorizar su salida cuando las circunstancias y nuestra capacidad no lo permita. Pero no va a ser en el vuelo de hoy ni de mañana, bueno, de jueves y viernes. Sería en la siguiente etapa. Esa confianza la puedo dar, pero también quiero pedir la colaboración en ese sentido y entender que tenemos que ir paso por paso. Definitivamente, embajadora. Pues muchas gracias por estar con nosotros en la mañana del día de hoy y ayudarnos a entender cuál es la situación de los colombianos que quedaron en medio de esta violencia en Medio Oriente que como lo hemos reportado todos estos días viene en una escalada que deja miles de civiles muertos de acuerdo con cifras oficiales. Que tenga un feliz resto de tarde en Israel. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables. La embajadora de Colombia en Israel que habla de esta misión humanitaria. Como lo decíamos, ya salió este avión, llegará primero a Portugal donde debió hacer una escala y un dato del cual no hablé con la embajadora. Son dos aviones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana los que van a viajar a Medio Oriente, pero solo uno va a poder entrar a territorio israelí. Lo que va a hacer es que uno de los aviones va a esperar en Lisboa, en Portugal. El otro va, trae a los viajeros, llega a Lisboa, en ese avión se devuelven a Colombia y nuevamente ese mismo avión es el que trae al segundo grupo que viene de Israel. Es lo que ha explicado la Cancillería en medio de este plan. Tenemos mucho más en Arriba Bogotá que sí le responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.